Ay Dios eterno Solo egoísmos y desprecios he encontrado Y desengaños de este mundo engañado Si he estado preso de mi nadie se ha acordado Solo he llorado en mi nombre y capricio Si he estado enfermo todos, todos me han dejado Solo a mi suerte y a mi triste situación No tengo padres ni parientes ni hermanos Ya ni el cariño ni el amor de una mujer Solo y errante he pasado yo los años Y mi destino solo ha sido padecer Soy como el ave que navega en los de un nido Porque a mis padres desde niño los perdí No hay un cariño, ni un consuelo, ni un abrigo Ay Dios eterno, compadécete de mi ¡Gracias por ver el video!